Por más de 8 horas, bomberos de diferentes cantones de Manaví trabajaron para apaciguar las llamas que se veían a gran distancia. Las sirenas de los bomberos provocaban la desesperación de los testigos alrededor del incendio en una fábrica de balsa en el cantón Montecristi. Hemos venido con 50 bomberos aproximadamente, hemos traído 3 unidades y una de logística para poder atacar, un gran CC-1 que es un tanquero de 10.000 galones de agua más una unidad de combate de 2.800 galones de agua. El viento no jugó a favor, la falta de líquido vital en primer momento también nos permitió que se apagara a tiempo, pero ya estamos combatiéndolo con ataques defensivos y ofensivos y con eso estamos avanzando para que al final del camino podamos controlarlo y evitar que se siga expandiendo. Las llamas se tornaron incontrolables, por lo que el humo empezó a desplazarse por todos los alrededores de este cantón. Las causas de este incendio aún no se determinan, pero se presume que pudo originarse por un cortocircuito. Aquí trabajan con calderos, por calderos, sí, puede ser los calderos que se hayan explosionados. Según la información, una persona fue llevada a una casa de salud con afectaciones respiratorias, producto del incendio estructural. Después de la explosión entre un nerviosismo, una persona se la atendió, se le dio un soporte vital básico primero, lo logramos estabilizar. Para las próximas horas se espera una valoración de los daños que provocó el incendio en las bodegas de esta fábrica de balsa en el cantón Montecristi, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!